¿Qué es el doctorado del cual yo apliqué? El doctorado del cual yo apliqué es en lengua española y literatura. Que en realidad es muy abierto la metodología de los Estados Unidos para las disciplinas específicas. No es que está cerrado en lo que es literatura española, sino que en realidad uno se desarrolla en lo que es criterio, teoría, pero todo encaminado hacia lo que es literatura y lo que a mí me interesa hacer específicamente es literatura latinoamericana. Bueno, la verdad es que me siento muy entusiasmada. Primero que nada por lo difícil que es en realidad acceder, porque en Estados Unidos hay muchas restricciones para esto. Generalmente los latinoamericanos tienen cierto recelo, pero en estas áreas de humanidades, de lo que tiene que ver con las artes, que generalmente se les da un poco más de acceso. Entonces, por ese lado me siento motivada. Y sé que hay gente allá que me está esperando y que no tiene ningún tipo de prejuicio. Que es lo que yo generalmente le trato de transmitir a mis compañeros y a otros chicos que puedan aprovechar las becas de CECIT, que te dan experiencia y además te pagan, que es una motivación. Y aparte puedes comprar libros y cosas que necesitas.